Venimos de pochulero, la muestra lloraba Venimos de pochulero, venimos de pochulero La muestra lloraba Si pasare por cendia Si pasare por cendia Vemos a ir con los goles Que era la hembra, vamos a pasar a la hembra Pa' la hembra de mis amores Que era la hembra, vamos a pasar a la hembra Pa' la hembra de mis amores Que ella murió y yo le puse Que ella murió y yo le puse Un pañuelito en la cara Pa' que la llena no tome la pañuela Que ella murió y yo le puse Y la tierra no tome la pañuela Que ella murió y yo le puse Que ella murió y yo le puse Que era la hembra, vamos a pasar a la hembra Que ella murió y yo le puse Y pasare por cendia ¡Suscríbete al canal!